¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo diablos explico yo que hay una puta huelga en una sociedad comunista? ¿Cómo es posible? Un crimen, esto sí que es un crimen. El pueblo es ignorante y no entiende nada. Irán los de la fábrica. Vivimos en una democracia. Tenemos libertad de asamblea y protesta. La situación es grave. El propio Nikita Khrushchev ha ordenado al comité del gobierno que se persone en Abadzerkask. Tienen mucha ira acumulada contra el gobierno soviético. Es imposible prevenir. ¿Qué harán? Arréstenlos y que caiga sobre ellos el peso de la ley y la pena máxima para los instigadores. ¿Quién lo ha disparado? Queda clasificada toda información sobre las bajas humanas causadas por lo ocurrido en Abadzerkask. ¿Podría echar un vistazo adentro? Por favor, ¿sabe algo? ¿Qué no me está contando? ¿Cómo voy a hacerlo? No pueden pedirme eso, no es justo. Matar a tu pueblo no está bien. No debes hablar, no debes recordar. Eso es lo que firmaste. Matar a tu pueblo no está bien.